Y bueno, pues muchísimas gracias Humberto por apoyarnos en este evento como siempre creo que no requiere introducción, es uno de los MVP's de México más activos que también comparte mucha información participa en varias iniciativas y bueno pues aquí está con nosotros y ya estamos grabando adelante muy bien, pues empecemos entonces bueno, creo que la charla de Alex estuvo muy bien antes de la mía, porque bueno vamos a platicar de temas relacionados a Binding, sin cosas así, entonces ya no necesito meterme como tan a fondo a esos temas y bueno, así ayudamos al tema del tiempo a los que no me conocen mi nombre es Humberto Jaimes llevo trabajando con Samarin como 7 años más o menos Samarin Forms pues bueno, después de que salió tardé como un año en empezar a hacerlo trabajaba mucho con Samarin tradicional y pues bueno ahí vamos a hablar de controles SAMR aquí la diapositiva nada más es para mis datos de contacto después pero en realidad no traigo PPT y la idea es hablar sobre temas de cómo crear un control personalizado para reutilizar código va muy de la mano con los, vamos a quitar aquí los PowerPoint por montones y justo la idea es como evitar algo como esto que este es un proyecto que hicimos hace tiempo aquí creo que lo tengo ejecutándose este no es bueno, sí, sí, a ese pero acá está y bueno, es un formulario aquí ya me autentiqué se autentica con Facebook y hace cosas ahí extra pero bueno tiene aquí un montón de de campos de texto ¿no? y bueno, no todos son de texto algunos son este pickers que es donde puedes poner más cosas y demás pero la parte complicada de esto fue el código que tiene que es este el que tengo aquí en pantalla donde pues se dan cuenta hay un montón de entries y todos son idénticos ¿no? todos tienen este effects y este behavior y bueno y eso se repite muchísimas veces y creo que la parte medianamente buena es que al menos estamos ocupando estilos entonces la parte visual sí mantiene algo ahí parecido el problema era que cuando tocaba modificar algo había que que copiar y pegar código en cada uno de estos ejemplos y bueno sigue teniendo el problema el código nunca se actualizó y bueno a mí me tocó hacer la parte de que cuando uno le diera enter aquí a alguno de los campos se pasara al campo de abajo ¿no? aquí no se ve el teclado pero ahí conforme doy enter se va moviendo y fue pasar por ese proceso que les decía de tener que ir poniendo el behavior uno tras otro y se volvió ahí un caos porque luego si me pasaba en una de las etiquetas ya quedaban casi todos bien menos uno y luego tocó hacer otro proyecto con temas de de las elecciones acá en México y eran muchos más campos y eran aparte estaban acomodados en un gris y se volvían todavía más complejo que esto porque aquí al menos todos los entries están uno tras otro en el otro proyecto había imágenes entries botones y bueno había que irse saltando como líneas para encontrar dónde hacer los cambios así que para los siguientes proyectos en los que he estado pues ya he tratado de uniformizar eso bueno estandarizar creo que es mejor palabra de forma que genere un solo control que tenga todas las propiedades que vayan siendo necesarias y a partir de ahí ya ir trabajando entonces voy a tengo yo aquí un proyecto nuevo ya aquí está es un proyecto que fuera de lo que trae por defecto generé yo estas dos clases y bueno a partir de aquí vamos a ir trabajando una de las cosas difíciles fue escoger el tema para esta sesión entonces creo que igual ahorita que anda Luis por ahí vale la pena que pongan como qué temas quisieran revisar a futuro y que Luis vaya haciendo la lista porque eso no sirve de mucho pero bueno de momento este ya es el el tema que que quedó ¿no? entonces ahí pongan temas montones de temas y bueno creo que esto tiene un error a ver si no causa problemas después porque sigue diciendo que está ejecutando y bien entonces tengo mi proyecto nuevo estas dos clases que deberían ser muy conocidas para la mayoría si no voy a hacer un pequeño resumen pero entonces toda la parte de data binding que por ahí comentó Alex tener implementado el iNotify Property Change que el iNotify Property Change es el que nos permite que todo lo que hagamos aquí en código les sea notificado a la interfaz de usuario y bueno y ahí interactúa con los modos de binding que comentaba Alex ¿no? el one way y two way y bueno todo lo que está extra para esta parte entonces esta es como una versión reducida donde he valido que si hay algún cambio entre el valor anterior que tenía el elemento y el nuevo si no hay cambio se sale y si hay cambio notifica y bueno notifica a través de la Notify Property Change entonces creo que esta parte no hay mucho de complejidad por eso fue que lo copié y lo pegué y tengo un BaseView Model que tampoco tiene muchísimo de complejo ¿no? tiene una estructura muy básica hereda del otro objeto que notifica y tiene un título un is busy y bueno este hasta lo podemos quitar ¿no? el is not busy de hecho podría quitar todo porque no lo voy a ocupar entonces bueno vamos a dejarlo aquí dejamos el puro título la idea va a ser entonces generar un control de cero que eso si no lo tengo y que bueno después hagamos los binding y se vaya viendo toda esa funcionalidad que que vayamos generando ¿cuál es el punto al que queremos llegar? aquí tengo yo el emulador a ver si este quiere funcionar luego cuando comparto pantalla así hace cosas raras pero vamos a ver aquí si este inicia como hay dos custom control ya no sé cuál es el bueno ahorita revisamos si es este o es el otro que estaba a un lado creo que este no trae nada vamos a ver con el otro ahorita vemos la versión ios para ver a dónde queremos llegar estamos en lo que carga uno u otro aquí está el del el del iphone y queremos llegar a tener un control de tipo entry sencillo todo esto es un control la parte del encabezado y la caja de texto y aparte tiene el tema este del asterisco rojo si el campo es obligatorio si no es obligatorio pues no muestra el asterisco y por ahí tener alguna forma de validar si está bien este no muestra nada y si está mal muestra aquí este label y muestra en color rojo cuando modifico regresa al estado normal y si le pongo algún valor que si sea válido también muestra todo bien deja de ser inválido y me cambio de campo muestra el error y el otro pues en android debería verse igual creo que si era el primero que había puesto nada más que está tardando un poco en en ejecutarse ahora si ya cargo pues la lógica es la misma de hecho es el mismo código y muestra errores cuando hay algo mal eso es lo que vamos a tratar de hacer y vamos a ir generando todo o la mayoría desde cero hay cosas que probablemente copie y pegue para agilizar pero eso cuando sean muy repetitivas entonces de inicio voy a generar aquí yo mi carpeta para guardar el control nuevo que vaya generando voy a poner controls y voy a generar un nuevo elemento que sea de tipo de contenido con XAML entonces vamos a poner aquí que queremos un nuevo archivo de XAML en forms y voy a escoger este que es el forms content view con XAML trae la estructura creo que es indiferente si hubiera agarrado una página o agarro esto porque de todos modos le voy a cambiar la parte base y aquí ya teniendo esto lo primero que voy a hacer es escoger cual quiero que sea mi elemento raíz que podría ser el content view y ponerle dentro otro elemento pero a mi me gusta le puse my view eso no me gusta entonces vamos a voy a eliminarlo y lo voy a volver a generar con un nombre más descriptivo no se va a ver ahí pero my view vamos a esperar aquí me permita generar el nuevo elemento y de nuevo content view y lo voy a poner aquí error validation entry y ahora si ya está aquí y lo que voy a hacer es que voy a poner como elemento base en lugar del content view que yo quiero tener una stack layout podría ser un grid o podría ser algún otro tipo de elemento que sea un contenedor porque recordemos que lo que queremos lograr es que sea como una combinación de elementos tenía yo un label como encabezado tenía el campo de entrada de texto que es un entry y tenía el otro label que que me permitía trabajar con con eso entonces a lo mejor esto hasta quedaría mejor con un grid pero bueno ya ustedes lo pueden arreglar a futuro le pongo aquí también stack layout en la parte de xaml y voy a ir generando esa estructura con la que quiero mostrar mis elementos entonces aquí le voy a poner otro stack layout y aquí voy a poner dos labels voy a poner un primer label que va a ser donde quiero poner el título el que era el encabezado y aquí le voy a poner el nombre y aquí le voy a poner que es el label para el título y luego voy a poner otro label que este label es el que va a tener el asterisco entonces le voy a poner igual un nombre y en este caso le voy a poner que es el le voy a poner indicador el texto es fijo de momento no quiero que que puedan poner alguna otra cosa que no sea el asterisco y el color que ocupe el color rojo podría ponerle ahí alguna otra cosa en lugar del asterisco que entre paréntesis ponga que es obligatorio o alguna cosa extra y este lo quiero con orientación horizontal para que muestre uno adelante del otro luego voy a tener mi entry y bueno el entry de momento no va a llevar nada nada le voy a poner igual el nombre aquí le puedo poner entry nada más y finalmente el último label que va a mostrar el mensaje de error y aquí le voy a poner que es el el error le puedo poner un texto por defecto le puedo poner valor no válido o cualquier cosa y este lo va a poner en automático como no visible yo ahorita voy a ver porque este si lo tiene como no visible y a lo mejor el el asterisco no lo tiene que es también menos probable que aparezca por defecto aquí ya tenemos una estructura definida no tiene nada de lógica pero ya podemos empezar a trabajar con esta parte entonces lo que voy a hacer es guardar los cambios que que tengo y ya puedo empezar a ocupar esto dentro de mis páginas entonces aquí yo ya tengo la página que se genera por defecto que es el el label de welcome to summary forms normalmente yo no ocupo aquí el preview pero bueno vamos a ponerlo a ver si carga y lo que voy a hacer es quitar el bueno el label lo puedo dejar en realidad no me afecta y puedo empezar a hacer uso de mi control aquí tengo que empezar a usar la parte de los namespaces para poder traer ese control que va a venir del namespace de controls que fue la carpeta que generé y le voy a poner el error validation entry y aquí si me ayuda el autocompletado lo puedo agregar en automático este namespace que me lo va a poner aquí en la parte de arriba aquí me pone este de controls lo voy a poner en otra línea para los que no han trabajado con esto básicamente estoy diciéndole que este controls quiere decir que va a ir a buscar en custom control netcost en la carpeta controls o en el namespace controls y bueno aquí ya el elemento gráfico que sea este de error validation y de momento no tiene nada no tiene o sea como que las propiedades básicas que tiene el stack layout pero no me permite interactuar con nada de lo que tiene por dentro a menos que lo hiciera de forma un poco más complicada entonces esto lo único que debería hacer es permitirme mostrar en pantalla los elementos voy a hacer el reveal de este de este proyecto y voy a ejecutar para ver si ya se empieza a ver algo le hago el reveal porque por alguna razón no sé si es un tema de instalación que no he tenido tiempo de revisar a fondo pero de repente cuando hago cambios en XAML no se ven reflejados en en IOS a la hora de la expulsión entonces hace comportamientos extraños que de que cuando hago algún cambio parece que no hay nada nuevo o falla como que no detectó algo ahí entonces ya no sé si soy yo o es el el código pero bueno entonces ahorita a ver si termina de compilar lo ejecuto y debería aparecerme ahí alguna estructura que no sé si se vaya a ver bien o vaya a tener algún tema visual aquí ya me aparece ¿no? me aparece el campo de entrada de texto y me aparece el el asterisco y vamos a quitar el label porque parece que si está ocupando mucho espacio valioso lo que queremos lograr ahora es que a partir de esto que ya está yo pueda interactuar con esos elementos que están dentro de mi control de forma externa que funcionen como propiedades aquí donde yo le pudiera poner un texto y y ese texto que ahorita no existe se vea reflejado dentro del elemento del o poder ponerle un encabezado o el placeholder o cualquier propiedad de las que están dentro de nuestros elementos para eso vamos a tener que hacer uso de las bindable properties la mayoría estamos acostumbrados a trabajar mucho con el iNotify Property Change que es el que nos permite notificar de esos cambios visuales a las propiedades pero muy pocas veces nos ha tocado crear una propiedad bindable que es el requisito para que la interfaz de usuario se pueda actualizar cuando le hacemos el binding si no es de tipo bindable si me la va a detectar aquí pero no va a enterarse de esos cambios conforme vayan sucediendo entonces como ya la mayoría de las propiedades ya están hechas de esa manera nosotros no nos preocupamos por eso pero cuando creamos un control si es necesario definirlas de forma manual todo eso lo voy a hacer aquí dentro de mi mismo objeto en la parte de C-Chart y vamos a ir haciendo paso por paso las que sean diferentes y las que sean iguales no no lo voy a hacer tan tan así entonces vamos a empezar primero con el constructor antes de poner las propiedades aquí lo que yo puedo hacer es poner que quiero que mi mi campo este de bueno todavía no tengo las propiedades entonces mejor vamos a ponerla y luego lo ponemos eso de momento solo le voy a poner que a mi entry su binding context va a ser igual a lo que tenga aquí el tema del binding context lo revisaron en la sesión pasada que básicamente es el que le va a proveer datos a el elemento gráfico que en este caso el binding context solo se lo estoy asignando a mi control entry igual ahorita conforme vayamos agregando propiedades puede que haga más sentido porque solo a ese y no a todos los elementos y voy a empezar con la primer propiedad que va a ser el placeholder que el placeholder es el texto de ayuda que pone aquí este este entry aquí tiene una propiedad que se llama placeholder no la detectó y a este le puedo poner yo cualquier dato y es lo que me debería mostrar aquí en algún momento cuando trabaje ah bueno no lo tiene el placeholder porque más bien no es aquí es aquí en el en el entry de error validation es este de acá y acá ya este yo puedo trabajar con eso ahí está la idea entonces es que eso me lo puedan pasar desde afuera y yo seguir trabajando de esa manera voy a generar entonces la propiedad que me exponga eso y luego lo que me va a tocar es enlazarlo con el entry decíamos que necesitamos una propiedad que sea bindable property entonces la voy a poner aquí como una propiedad que sea bindable property y le voy a poner que sea mi placeholder property y esto lo que me tengo que generarle es un bindable property y aquí tiene varios métodos el método creída es el que voy a ocupar porque bueno quiero que que pueda ir de cualquier lado se pueden crear propiedades adjuntas las propiedades adjuntas son como las del gris donde esa propiedad la puedo tomar yo de otro lado que si han trabajado con el gris saben que la fila y la columna la definen desde el elemento visual y no en el gris en el gris definen cuántas filas y cuántas columnas pero el elemento visual es el que define en qué fila y en qué columna se va a posicionar esas son las propiedades adjuntas y bueno puede ser de solo lectura puede ser normal y bueno aquí existen estas que también son de solo lectura que es la contraparte del create de una propiedad este bindable y entonces esto tiene una serie de parámetros que son muchísimos así que vamos a ver los más básicos porque muchos de ellos son por defecto en nulo y no es necesario ponerlos tiene muchísima información este bindable property y entonces el primer valor que le tenemos que pasar es hacia qué propiedad va a apuntar para eso voy a generar yo aquí una propiedad le voy a poner aquí si quiero una propiedad esta propiedad va a ser del tipo que yo espero que sea esta de acá arriba que en este caso va a ser un stream y aquí con el nombre de la propiedad le voy a poner que sea mi placeholder para que esté conectado a la bindable property que tengo aquí arriba entonces en el get lo que le voy a decir que quiero que me devuelva el un get value que esto viene dentro de del elemento visual y le voy a decir que apunte a mi placeholder property y en el set voy a poner un set value y aquí le voy a pasar a qué propiedad y qué valor entonces le paso la misma propiedad que tengo arriba y le paso el valor entonces esto ya apunta hacia acá lo que me falta es ya ahora sí empezar a llenar esto entonces el primer valor le tengo que pasar hacia qué propiedad va a apuntar le voy a poner que tiene que apuntar hacia el placeholder de hecho este debería ir con minúscula y este es el primer valor que que vaya hacia este aquí me marca error porque esto debería ser un string entonces lo voy a hacer la conversión y ya luego el siguiente valor que le tengo que pasar voy a poner esto en varias líneas para que se alcance a ver mejor es el tipo de retorno que el tipo de retorno en este caso tiene que ser un string porque es lo que me interesa que devuelva entonces devolvemos un string el tercer valor es el el tipo de dato en el que se encuentra esta propiedad que sería este error validation entry igual le paso el typo y le paso ese error validation entry me voy a pasar a la siguiente línea y aquí ya vienen unos que son como más interesantes los demás a partir de este momento ya son todos opcionales aquí les empieza a decir cuál es el valor por defecto es como nulo entonces yo lo puedo dejar que sea como nulo o le puedo decir que sea lo mejor para que no me cause problemas a futuro que sea una cadena en blanco eso ya lo deciden ustedes cuando no es de tipo string a lo mejor ustedes pueden definir algún otro tipo de cosas si es un color pueden decirle que por defecto sea blanco o negro que son los que harían más sentido luego viene el binding mode ya platicó cuáles son esos pero a mí el que realmente me interesa para este escenario es cuando cambia la propiedad entonces aquí yo les voy a decir que cuando sea el property change que que cambie el valor que yo le estoy dando la propiedad haga algo que que es muy parecido a un evento o más bien podría ser un evento y para eso yo tengo que definir un método que me permita trabajar con la información que esté llegando voy a definir ese método un método estático la propiedad es estática entonces el método también tiene que serlo no va a devolver nada y lo voy a poner que sea mi placeholder property change y bueno no estoy viendo el chat pero bueno si hay alguna duda que Luis considere que vale la pena interrumpir este igual si me avisas Luis perfecto entonces para que sea de este tipo bindable de tipo property change pues tiene que ser este tiene que cumplir con con algunas cosas que que me va a pasar él por por defecto ¿no? entonces es un delegate de tipo bindable property change delegate y bueno ahí sería cosa de ver la estructura que yo ya la tengo lo que va a hacer es pasarme primero un bindable object luego me va a pasar un objeto que va a ser el valor anterior y luego me va a pasar el new value que es igual un object es este de acá entonces ¿qué es cada cosa? este es el elemento en el que cambió la propiedad que sería mi mi control de de error entry validation ¿no? error validation entry el control completo luego me va a pasar el valor pero ya de la propiedad es el texto anterior que va a tener este placeholder y me va a pasar el nuevo placeholder entonces yo puedo hacer ahí validaciones y comparar datos o hacer un cierto tipo de cosas que me permitan trabajar con mi elemento lo voy a hacer muy simple entonces aquí lo que voy a hacer es preguntar que si mi bindable objects es un error validation entry y aquí y aquí lo voy a poner esto si no han trabajado con esto es validar el tipo de dato y si es correcto me lo guarda en esta variable eso para evitar errores y para hacer la conversión de forma transparente y aquí entonces dentro de mi este error validation entry que definí ya tengo acceso yo a sus propiedades dentro de sus propiedades yo había definido ya una que se llamaba entry que es el control gráfico del entry y este tiene su propiedad placeholder entonces a este lo único que le voy a hacer es pasarle aquí el nuevo valor y como el nuevo valor viene como como un object lo tengo que convertir y al menos para este control que yo utilicé que es el que les mostré el placeholder que tiene aquí es el mismo que muestra aquí arriba en la parte superior como encabezado entonces ya que yo lo definí así le voy a poner que de una vez dentro de este mismo entry al que sea el título le asigne como texto ese new value de esta forma yo ya tengo la base para conectar la propiedad ahora si ya si yo vengo acá ya le puedo definir un placeholder ya me lo detecta y aquí ya le puedo poner el dato que yo había puesto ¿no? que era el de nombre entonces ahora si voy a ejecutar y vamos a ver si esto está tomando forma por ahí marcaba algún error entonces a ver si no me obliga a reiniciar bueno vamos a ver que error me marca primero aquí me marca un error ah bueno no he amarrado esto ¿no? este método que puse no lo he amarrado aquí con con este para decirle que cuando cambie la propiedad invoque este delegado vamos a ejecutar a ver qué sucede está sencillo lo del bindable property a veces es confuso porque es como mucha sintaxis pero me acuerdo mucho que en este mismo proyecto donde empecé a trabajar con esto lo que sucedió fue que me tocó poner un control de autocompletado era un entry y te mostraba un list view lo tomé de un proyecto open source que ya se murió hace tiempo que es el de xlabs creo que se llamaba o alguna cosa así y tenía muchas cosas obsoletas y tocó trabajar con esto resolverlo o creaban sus bindable properties con un esquema que ya quedó obsoleto y entonces eso causaba problemas y me tocó actualizarlo entonces me tocó practicar como con 30 propiedades para ver eso y había muchas que que hacían cosas diferentes entonces aquí ya está y muestra por ahí el nombre eso se puede resolver con con lo del safe area pero como se sale del tema lo único que voy a hacer es mejor darle aquí un padding de 30 y ya este debería respetarlo no debería ni dejar de compilarlo porque tengo activo aquí el hot reload entonces el cambio se hubiera mostrado en automático en mi simulador pero bueno ya lo hice aquí está es lo que les digo como que de repente no le da por por actualizar aquí el el elemento si no hago si no recompilo todo pero bueno ya le cambié ahí con el hot reload y ya está para que me los entre mejor entonces esta parte la puedo replicar y y es básicamente el mismo proceso para para el elemento de de cuando es obligatorio o no es obligatorio el campo entonces eso para no escribirlo desde cero lo voy a copiar y lo voy a pegar y bueno igual les hago el resumen de esa parte y nos enfocamos más a las propiedades que son diferentes entonces vamos a poner aquí otra propiedad y aquí está la de cuando es obligatorio básicamente hago lo mismo nada es que esta es de tipo bool en lugar de tipo string todo lo demás es idéntico le paso otro otro delegado y lo único que hace el delegado es actualizar la visibilidad de ese elemento entonces cuando yo tengo esto aquí ya me va a detectar igual el is obligatorio si no me lo detecta pues no ha detectado ahí la propiedad pero bueno ahorita porque estoy otra vez en este campo que es el error entry validation vamonos al main page que es el que expone todo aquí ya está el is obligatorio y aquí yo le puedo poner si quiero o no quiero que sea obligatorio ese dato aquí para que se vaya viendo la diferencia voy a copiar este y lo voy a poner aquí que quiero que sea el apellido y bueno que este sea en false y ya aquí no se muestran los cambios en tiempo real ahorita pero bueno ya conforme vaya ejecutando se deberían ir mostrando vamos a saltarnos entonces a otra propiedad que que nos interesa que es la del el texto en el caso del texto voy a crear la propiedad igual va a ser muy parecida pero aquí si tengo ya que enlazar un poquito más esa propiedad con la parte visual lo que voy a hacer entonces aquí copiar y pegar la propiedad del error message esta es mucho más sencilla porque esta no tiene bueno de hecho si lo tiene entonces ahorita lo pego pero en realidad esto lo que va a hacer es ah bueno es que más bien me equivoqué de propiedad esta es otra esta es la que muestra en el label de abajo la que me interesa ahorita es la del texto entonces déjenme oportunidad de copiar la del texto porque esa si es la que no tiene el el valor esta es la propiedad texto la voy a poner con el nombre de text como si fuera la propiedad texto de un entry esta si no tiene la otra parte que es la de el property change aquí no me interesa hacer nada cuando se cambie el texto porque eso si lo va a manejar a través del data binding y le voy a mandar que el default binding mode sea el two way que lo habíamos realizado la sesión anterior con Alex es cuando yo puedo mandarle cambios desde mis clases del view model o puedo recibir los cambios desde el mismo componente gráfico que es lo que en realidad me interesa aquí es donde ya entra en juego esta línea que yo puse al inicio que le estoy pasando como binding context al entry todo mi elemento que tengo aquí entonces ese entry va a tener acceso a todas estas propiedades si es que las necesita entonces en este caso lo que yo voy a hacer es decirle que a mi componente gráfico a este entry vamos a irnos para acá al entry que yo tengo acá así que su propiedad texto va a tener binding con la propiedad text que tengo definida dentro de el binding context que es todo esto que está soportando con diferentes propiedades si yo no hago esto de definir el binding context y el modo de forma correcta lo que va a ocurrir es que aunque el usuario escriba información yo no voy a tener acceso a esos datos eso lo podemos validar desde esta parte del del main page poniéndole un binding context a mi página le voy a poner aquí que es de los view models agarre el el main view model a ver si si fue que le puse así aquí le falta una i y vamos a ver si lo tengo aquí aquí no tengo todavía ningún view model vamos a generarlo una nueva clase que sea el main view model y a este main view model le voy a pasar que que herede del base view model y y bueno toda la estructura vamos a ponerlo acá para más rápido y aquí tengo que generarle una propiedad para que se se enlace alguna de esas propiedades que yo tengo actualmente entonces también eso lo voy a pegar porque eso lo lo super dominan seguramente entonces pongo una propiedad name que es la que quiero empatar con mi campo de texto tiene el get y el set aquí le puedo poner esta parte y en mi main page ya puedo empezar a hacer bindings entonces a este primero que va a aceptar el nombre yo le puedo poner la propiedad text y hacer un binding aquí me falta agregar este agrego el namespace y a este le voy a poner que sea con la propiedad name aquí ya me la detecta no from name view model eso lo hago con eso lo detecta por infractor creo entonces ahí ahí está esa parte y aquí bueno esto está mal porque me faltó encerrarlo dentro de su binding context si no lo estoy asignando directo y detecta ahí cosas raras aquí está entonces esto sí ahora sí ya está amarrado y ya debería detectar los cambios conforme yo vaya escribiendo y dándomelos en mi view model aquí estos errores no sé por qué los da pero bueno de todos modos debería funcionar cuando yo compile y ejecute entonces vamos a hacer aquí el rebuild para que actualice y vamos avanzando con con lo demás entonces tenemos ya la propiedad que esta fue un poquito diferente lo que les decía es que aquí ya entra en juego el binding para que me permita hacer el cambio y voy a revisar entonces que otra propiedad tiene sentido que yo le ponga que puede ser la de la del comando un comando que bueno los comandos también ya están acostumbrados muchos de ustedes el comando es lo que me permite enlazar de cierta manera un método de mi view model con un evento del control visual que el más clásico es un botón que cuando presiono el botón lo enlazo a un comando y que ese comando se ejecute de esa forma ya puedo yo comenzar a a poner algunas cosas extra entonces para este caso voy a poner una nueva propiedad igual aquí la voy a pegar porque no tiene tampoco mucho de diferente a lo que hemos hecho lo único es que es de tipo icommands esta propiedad pues es de tipo icommands todo lo demás es lo mismo que hicimos anteriormente el default mode ahorita lo tengo como two way podría ser one way o one way to source dependiendo de lo que quiera lograr porque probablemente el comando no vaya a cambiar bueno más bien no hay forma de que cambie desde fuera y lo que voy a hacer con este comando es que yo quiero ejecutarlo cuando pierda el foco el elemento gráfico que es parte de lo que yo les mostraba aquí aquí cuando yo escribo se borra el el valor y cuando yo me cambio a otro elemento o quito la selección de aquí es cuando se ejecuta ese comando que hace la validación yo le estoy delegando la validación al view model pero bueno podría ponerla por dentro pero para ejemplificar un poquito más de lo que podemos lograr lo estoy dejando afuera y lo que hace que esto se muestre en rojo o así es una propiedad que se llama is valid que no he definido que se activa cuando se ejecuta este comando ¿para qué me servía esto en otro proyecto? en otro proyecto lo que yo hacía era que cuando perdía el foco el control se activaba un comando dentro de mi view model que lo que hacía era guardar toda la información de forma que si le ocurría un error al usuario o cambiaba de pantalla esa información persistiera dentro del dispositivo y yo pudiera recuperarla después cuando reiniciara la app o cuando volviera a poner la pantalla lo que pasa es que si ustedes recuerdan cuando ustedes van navegando de forma lineal y aprietan el botón de hacia atrás la pantalla que estaba actualmente se pierde entonces si yo vuelvo a ir hacia adelante me crea otra instancia y la instancia está en blanco lo que yo hacía era cada que el usuario escribía algo guardaba la información y cuando se volvía a crear esa instancia en blanco recuperaba del almacenamiento los datos y los volvía a poner como las había dejado el usuario para eso me servía este comando para guardar información entonces ¿cómo me entero de que esto se debe de ejecutar? lo que voy a hacer es crear un behavior podría ser de hecho manejar el puro evento pero creo que se ve más limpio con un behavior que yo le pueda poner a varios elementos ¿por qué el behavior me ayuda también? porque puede funcionar para otros elementos que no necesariamente un campo de entrada de texto entonces voy a poner aquí una nueva carpeta que se llama behaviors y voy a generar ese nuevo behavior que que me permita que cuando pierda el foco algún elemento visual pueda yo invocar ese comando que que definí vamos a generar la clase y le voy a poner un focus behavior y le voy a poner aquí le puedo poner visual elements para que sea un focus behavior si no han trabajado con behaviors igual hacemos un resumen ahorita un poco rápido donde de inicio pues esto tiene que ser de behavior es una clase que viene de summary forms y aquí con genéricos le puedo decir que lo quiero que aplique a elementos visuales a los que vengan de tipo visual elements y luego entonces aquí yo ya puedo hacer unos overrides entonces le va a hacer un overrides aquí tengo algunos para cuando se adjunta el behavior al elemento visual y cuando hay que quitarlo entonces vamos a ponerle que cuando sea este de el on attack y vamos a ponerlo no es este el que me interesa me interesa el que es con visual elements para evitarme la conversión para eso me sirve haberlo definido acá arriba y aquí le voy a decir que entonces de ese bindable cuando haga un on focus al evento on focus haga la siguiente acción que básicamente es invocar a ese elemento y aquí ya es una cadenita de ir buscando donde está mi biomodel entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente bueno de hecho aquí ya vamos a ponerlo acá como un if si mi sender es un visual elements que sea el visual elements seguimos trabajando y luego hacemos lo mismo aquí vamos a ponerle que si de mi visual elements el binding context es un aquí se puede mejorar con interfaces y algunas cosas más avanzadas no lo quise complicar pero bueno probablemente esto este tenga mucho margen de mejora estoy validando que si el binding context es el de este error validation entry me estoy yendo directo a saber que si lo es pero bueno ustedes pueden mejorarlo ahí con con alguna interfaz o alguna clase padre que así es como yo lo tengo en el proyecto real y yo sé que cuando es de este tipo va a cumplir con que tiene el comando entonces básicamente es primero validar que ese comando no esté como nulo aquí le voy a poner que ese un focus command sea diferente de nulo y aparte de eso puedo validar si es posible ejecutarlo si han trabajado con comandos no mucha gente lo ocupa pero tiene un método que es este de can execute que te dice si puedes ejecutar o no puedes ejecutar el comando como no estoy recibiendo parámetros lo voy a pasar como nulo lo básicamente esto es para saber si si nos conviene ejecutar o no el comando de acuerdo al parámetro que está pasando y de nuevo aquí en mi error validation entry pues ahora si ya voy a ejecutar el comando entonces aquí válido que no esté como nulo bueno de hecho ya no está como nulo porque ya lo valide antes entonces lo ejecuto y como no tengo parámetros va como nulo de esta forma ya todos mis elementos que yo tenga yo les puedo adjuntar este behavior y cada que se pierda el foco no importa si es un entry si es un picker si es el control de autocompletado como el que yo les decía pueda trabajar con con este mismo mecanismo de cuando pierde el foco haga todo de forma correcta y aquí lo que tendría que hacer entonces es ponerle el behavior entonces aquí este tiene una propiedad que son behaviors y dentro de los behaviors pues voy a hacer lo mismo que he hecho anteriormente voy a definir el namespace y aquí le puse visual element un focus behavior y bueno si no me equivoqué al escribirlo me da opción de de traerlo entonces aquí ya está esta parte ya tenemos ahí la mitad de las plazas hechas y va a estar Luis que me diga cómo vamos de tiempo bueno pues qué tanto me voy a pasar pues sí hay alguna duda alguna pregunta parte de la audiencia igual Brian de Cristian también en fin Cristian me dijo que él me donaba su sesión entonces vamos vamos bien yo de todas formas estoy escuchando todo bueno entonces vamos a a terminar con esta parte de del comando y ya les enseño el ejemplo completo para que vean porque lo demás ya es como más de lo mismo mostrar el label es crear otra propiedad y activarla o desactivarla conforme sea necesario entonces lo que voy a hacer aquí es ya enlazar esto al view model y a partir de ahí pues ya seguimos como viendo esa parte entonces aquí voy a generar un comando aquí lo voy a poner un public commands lo voy a poner que sea un focus o le puedo poner aquí el name un focus commands vamos a poner aquí el namespace y esto pues va a devolver un nuevo comando y bueno aquí como ahorita no vamos a poner la validación vamos a reducirlo a que nada más me muestre un un pop-up ¿no? de que ya entro ahí vamos a poner aquí main page punto y un display alert y ahorita les muestro el ejemplo completo que si hace que tiene todo el flujo con la validación para que vean como quedó aquí le puedo poner ya le puedo poner error o lo que sea que bueno no siempre va a ocurrir un error en un caso real y aquí el aceptar ya que tengo esto me falta enlazarlo con con este de acá que ya debería aquí aparecerme la propiedad del un focus commands pero ya se confundió un poco y lo voy a enlazar con ese comando entonces vamos a poner aquí un binding con el name un focus commands voy a ejecutar voy a recompilar y ejecutar y vemos que esto siga funcionando otra cosa que creo que como copiar y pegar no mencioné es que para el escenario en el que yo ocupé el campo lo único que hacía yo en la propiedad de texto era que siempre convertía mayúsculas era como un requerimiento de negocios aparte ¿no? que que toda la entrada de datos fuera en mayúsculas y eso hacía sentido para ese escenario en específico por eso van a ver que ahorita que escriba los datos todo se se va a ver así vamos a ver ahí está y lo voy a ejecutar bueno aquí ya está el binding ya me detectó ahí la conexión lo voy a quitar y aquí pues ya lo que decíamos todo lo va a estar poniendo en mayúsculas y cuando yo me salgo ya manda invocar ese ese el behavior y el behavior al comando y bueno el comando es el que muestra esta parte este pues ahorita no tiene asignado ningún comando entonces no no ejecuta nada ¿no? entra por la lógica pero como no hay comando asignado no hay forma de que de que eso se ejecute entonces en el ejemplo completo se los va a enseñar que creo que es este yo tengo más propiedades pero esas sí ya son más de lo mismo por ejemplo tengo aquí una propiedad para asignar la longitud máxima una para asignar el tipo de teclado por si quiero que sea un correo electrónico sean solo números lo mismo que tiene Xamarin Forms y tiene esta propiedad que es la de East Valid que la de East Valid es una enumeración y la enumeración es la que me permite saber si si debe mostrar los errores o no debe mostrarlos entonces lo que va a ocurrir dentro de mi View Model es que yo valido por ejemplo en el caso del email a través de una expresión regular y le asigno ese valor si es válido o no es válido de esa forma es que ocurre lo que yo les había mostrado aquí en mi ejemplo principal que cuando se ejecuta este comando de Lone Focus asigna la propiedad Valid o Invalid y ya cuando ejecuta el comando pues hace la lógica lo otro que tiene dentro de mi propiedad de texto es que cada que yo cambio el texto se pone como no validado el campo para que no se quede en rojo mientras yo escribo eso lo que hace es que aquí en la propiedad de texto cada que yo cambio pues le pongo que no ha sido validado y ya le quita como al usuario ese peso de ver en rojo mientras está escribiendo eso es como el único cambio que tiene y bueno eso lo hago igual con el IsValid tiene su propiedad de cambio para para generar eso ¿no? que si cambia el valor si es inválido lo muestran en coral claro y si no no muestra ningún color así que esa es como como la parte de esto de ir creando controles ¿no? y aquí tengo como ir navegando por los controles para saber si debe mostrar el label o el entry y algunas cosillas extra pero bueno ya se vuelve más un tema de práctica que tema técnico creo que la parte realmente importante de aquí es ver los bindable properties cómo funcionan y bueno y cómo vas enlazando ciertos escenarios con la parte visual ¿no? como esto que vimos del behavior este tiene por ahí algún estilo para la parte gráfica y el enlace de los objetos y bueno creo que con eso ya terminaría nada más para ver si hay como alguna duda o no y bueno les dejo aquí como los datos de contacto por si quieren ver algún tema extra está el enlace de la comunidad para los que no forman parte de la comunidad de Facebook yo creo que la mayoría sí el canal de YouTube donde a veces pongo cosas este otro canal que decida Luis pero bueno ahí tengo como otras sesiones relacionadas a temas de Samarin y si el código puedo compartirlo sin problema en mi GitHub mi GitHub está con mi nombre también Humberto.jaimes y ahí lo pongo y de todos modos le pido a Luis que me ayude a enviarlo con el mail de los videos o en la misma descripción del video que lo ponga yo creo que eso hace más sentido Sí, claro la idea es que pues todo el conocimiento que se está generando aquí o sea tanto las dudas las respuestas los enlaces a los repositorios o a los perfiles de los diferentes speakers yo se los hago llegar en el en el correo lo que sí les voy a pedir es que si no se registraron en la página de Tito pues sí lo hagan porque de ahí es como obtengo el correo lo que pasa es que bueno el día de hoy pues estoy compartiendo ya el enlace directo aquí al al meeting de Teams entonces bueno puede ser que alguno de ustedes se haya unido por este que lo compartió algún amigo o porque lo vieron en Twitter en Facebook entonces nada más registrense también en la página del evento ahorita pongo en el chat sí ahorita pongo en el chat y para que bueno les pueda llegar el correo después con la comunicación de todo esto sí eso es importante porque hay muchos que si a lo mejor llegaron de del mail que yo les mandé hace un rato les mandé el enlace directo a la sesión pero de todos modos yo siempre las comparto entonces también les voy a compartir cuando estén las grabaciones por ese mail pero mejor regístrense al TITO que les va a compartir Luis también voy a voy a organizar otro evento Luis va a participar Cristian va a participar va a ser a finales de abril mediados de abril no enfocado a Samarin totalmente entonces si tienen alguna recomendación de tema que quieran revisar sobre tecnologías Microsoft o tecnologías en general voy a tratar de incluirlo ahorita tengo considerado por supuesto Samarin Netcore con ASP Blazor transformación digital inteligencia artificial que va a dar Luis Docker y bueno no me acuerdo que otros dos temas tengo pero bueno eso estaría bueno eso se los comparto normalmente a través de mi lista de correos que esta se encuentra en mi blog ahí está el enlace de mi blog en pantalla entonces ahí se registran y normalmente ahí o temas como por ahí de de este como se llama en la comunidad normalmente se los comparto dice Luis que push notificaciones con App Center la verdad creo que eso ya ni existe no sé Cristian me puede confirmar yo creo que ya quitaron eso ¿no? no presta atención ¿cuál? no presta atención ¿cuál? la parte de push notification desde App Center ya está por migrarse directamente hacia los Azure Hub notifications entonces ya murió yo siempre confío en los notification hub ahí tengo creo que en mi canal tengo sesión sobre eso si no lo reviso para publicarla sobre notification hub de de Azure pero si esa parte está está buena y bueno yo ahorita más que ustedes me escriban ahí y ya los estaré invitando bueno Cristian y Luis van a estar de ponentes y bueno tengo otros amigos que van a dar algunos otros temas para ese evento muy bien muchas gracias ahí por el comentario este y pues sí ahí estaremos participando en las diferentes iniciativas ¿vale? igual ya saben ahí les compartimos la información más más adelante entonces tomamos notas listo entonces dejen quito aquí la pantalla porque creo que del tema como tal no hubo dudas y bueno muchas gracias antes otra duda que es que veo que hay y bueno ahí creo que nos sirve a todos veo que hay muchos temas que ya dimos de los que nos piden que demos qué tanto sentido les hace que los repitamos o sea contra ver la grabación si creen que valga la pena repetirlos o que eso nos lo comenten ellos porque yo veo que muchos de los temas ya los hemos visto antes ¿no Luis? sí por ahí bueno de hecho me pidieron algunos que sí que iban iniciando algún contenido para principiantes entonces bueno el que les iba a pasar fue el que hicimos el año pasado el de la iniciativa de las de las ONGs en el que ahí sí fue totalmente básico ese creo que fue fue muy bueno porque sí yo he visto por ejemplo vi que de los pocos que vi vi que pidieron geocercas geolocalización que eso lo vimos con Fernando publicación lo vimos con Cristian y con Alex y así como que hubo varios temas que que hemos visto en webinars de a veces algunos de hace como dos años que bueno puede que algunos sí toque actualizarlos pero pero sería bueno ver eso de qué tanto preguntan de los custom renderers que las propiedades nativas que se pierden pues básicamente para poner propiedades nativas o sea para encapsularlas así hay que hacer lo mismo que hice aquí bindable properties es el concepto aplica y bueno eso lo toca ya después conectarlo a la propiedad nativa en lugar de conectarlo a una propiedad de summary forms como lo hice aquí pero eso lo haces exactamente igual que como lo hice aquí exacto y bueno listo ahora está cristian si no se va a enojar como yo de que le quito el tiempo muchas gracias Humberto detengo la grabación de este y bueno mientras cristian sí bien